Bienvenidos a todos y todas. Esta es la clase número 3 del módulo de representación del curso preuniversitario de la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional de San Martín. En la clase de hoy vamos a introducir un nuevo módulo teórico denominado Habitar. Vamos a ver esta clase teórica y a continuación vamos a encontrarnos en las videoconferencias con cada docente para revisar los trabajos prácticos anteriores y la consigna del nuevo trabajo práctico. Vamos entonces hoy a enfocarnos sobre el tercer módulo de este curso que va a tratarse sobre la representación de las formas del Habitar. Leíamos la clase pasada una cita de Luis Izquierdo que definía la planta de arquitectura como un relato. Él decía que el plano de planta representa líneas de desniveles y sólidos seccionados correspondientes a muros y tabiques que son en términos generales particiones. Particiones y desniveles determinan los desplazamientos de las personas, los trayectos posibles en el edificio. Estas particiones también pueden ser cerramientos que restringen el paso de la luz, el sonido, el aire, el calor en el estrato horizontal en que nos movemos, configurando recintos de diversas condiciones de privacidad y protección. De modo que en total, los elementos graficados en el plano de planta determinan un conjunto de percepciones y actos posibles. Actos y percepciones son acontecimientos y un conjunto de acontecimientos que ha descrito en un relato. El plano de planta es un relato, no la narración imposible de todo lo que ahí podría suceder, sino más bien de aquello que pueda asegurarse que no sucederá. La planta es para él el plano del campo de juego de la vida de sus habitantes. En general, el arquitecto se dedica a describir con mucha precisión la forma de esa materia, que es la que define los límites de esos movimientos y percepciones. Hoy vamos a indagar un poco sobre cuáles son las formas en que la representación puede también imaginar, describir, medir, esa huella del habitar. De qué manera puede prever o registrar las formas de ocupación de los edificios que proyectamos. La primera aproximación que podemos hacer para describir estas formas de ocupación puede ser con palabras, usando el lenguaje al que estemos más acostumbrados. Vamos a empezar la clase con un relato, en este caso un cuento que muchos de ustedes habrán leído, Casa Tomada, que es un cuento del escritor argentino Julio Cortázar y se publicó por primera vez en 1947. En la narración de uno de los protagonistas se nos cuenta la historia de dos hermanos, Irene y el narrador, quienes siempre han permanecido juntos en una casa colonial muy antigua a la que han dedicado toda su vida para mantenerla y cuidarla. Ninguno de los dos se ha casado en el pretexto de cuidar la casa y les asquea la idea de que un día, cuando ellos mueran, sus primos lejanos la vendan para enriquecerse. Después de una descripción muy detallada de la casa y las costumbres meticulosas de sus habitantes, encontramos el nudo del cuento. A causa de unos extraños ruidos imprecisos, susurros lejanos, el volcar de una silla, estos dos hermanos tienen que ir abandonando partes de la casa, las cuales son tomadas por estos intrusos. Las incursiones de estos acaban por tomar toda la casa y los hermanos tienen que irse tirando la llave por la alcantarilla. En el inicio Cortázar describe con bastante precisión, con palabras, cómo es esta casa donde vivían los protagonistas y dice, cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía a uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora apenas para moverse. Cuando leemos este relato, esta descripción de Cortázar, podemos imaginar una, varias, infinitas plantas que todas describan ese espacio que Cortázar imagina, relata y detalla con sus palabras. Las ilustraciones que vamos a ver ahora están tomadas de Casa Tomada, Julio Cortázar en traducción al diseño gráfico de Juan Fresán del año 1969. En esta edición del cuento, Fresán superpone el texto del relato al plano de la casa, utilizando una una planta de una casa que podría asemejarse a la que describe Cortázar en el cuento y utilizando en este caso al texto, a la tipografía, como material que va ocupando el espacio bidimensional del plano a medida que el cuento transcurre. Al inicio del relato, el texto es continuo y ocupa la totalidad del plano de la casa homogéneamente distribuido. A medida que los protagonistas comienzan su repliegue en la casa, desplazados por la aparición de estos nuevos ocupantes, el texto comienza también a desplazarse, ocupando los recintos más cercanos a la calle. Y aparecen algunos signos, huellas de esa ocupación otra, que no sabemos qué es, pero que los protagonistas perciban. El texto va siguiendo el desplazamiento en la casa como si pudiera describir los movimientos humanos en el espacio. Hasta que finalmente el texto reconocible desaparece y estos signos lo reemplazan tomando la totalidad del plano. Estos dibujos son particularmente interesantes porque no se limitan a la mera traducción del espacio narrado en uno de los posibles planos de la casa, sino que realmente utilizan al plano como escenario de la narración, convirtiendo al plano y su interacción con el texto en uno de los personajes de la historia. Intentando generar una forma de notación específica para describir las formas del habitar, algo que es efímero, que es cambiante y que generalmente está fuera de las convenciones del dibujo arquitectónico. En el texto Figuras, puertas y pasillos, Robin Evans hace una definición sobre esta relación entre la planta y sus ocupantes. Si algo describe la planta es la naturaleza de las relaciones humanas, pues los elementos cuyo trazo registra, paredes, puertas, ventanas y escaleras, se emplean primero para dividir y más tarde para reunir selectivamente el espacio habitado. Pero lo que generalmente está ausente, incluso en el edificio ilustrado con mayor detalle, es cómo ocuparán las figuras humanas dicho espacio. Este hecho puede deberse a buenas razones, pero cuando las figuras aparecen en los dibujos de arquitectura, no tienden a ser seres importantes, sino emblemas, meros signos de vida. Vamos a estar durante la clase de hoy poniendo un poco en crisis esta descripción de Robin Evans y viendo de qué manera esta relación entre el dibujo convencional de la arquitectura y el registro de las formas de ocupación pueden empezar a ponerse en relación. Si nos remontamos a la historia de la representación en la arquitectura, la figura humana aparece muy frecuentemente. En los antiguos tratados renacentistas, las primeras publicaciones que registran con precisión algunas tradiciones constructivas que se tomaban de la época griega y romana clásica, aparece siempre la figura del hombre como una forma de medir a los edificios o sus partes. Relacionando directamente las partes del cuerpo humano con, por ejemplo, las distintas partes de una columna, comparando, por ejemplo, el perfil de la cabeza con el perfil del capitel de una columna, como es el caso de este tratado, medidas del romano de Diego de Sangredo a mediados del 1500. Definiendo así medidas y proporciones para poder establecer patrones que permitan clasificar y definir los distintos estilos. Esta relación podría hacerse mediante un sistema de proporciones entre partes, por ejemplo, la relación entre el diámetro y la altura de una columna, o entre las piezas de una obra y un patrón exterior, como en este caso el cuerpo humano. Ya entrados en el siglo XX, Ernest Neutfer publica uno de los libros que probablemente sean los más difundidos en las escuelas de arquitectura del siglo pasado, y que estuvo traducido al español como El arte de proyectar en arquitectura. En el libro Neutfer se ocupa de definir un método proyectual que va de lo general a lo particular, y va configurando catálogos de soluciones para darle forma a todos los espacios de una casa, poniendo en relación los distintos usos, con las medidas del cuerpo humano realizando esas acciones, y con las medidas estándares con las que la industria de la construcción producía los artefactos o elementos. En Alemania se estaba desarrollando al mismo tiempo el plan DIN, que definía las medidas para la estandarización de la industria. El DIN es el patrón que usamos, por ejemplo, en las hojas A4, A3, etc. A lo largo del libro encontramos descripciones de estos espacios de uso y sus posibles medidas mínimas y máximas, teniendo en cuenta el movimiento de los cuerpos en las acciones que estos dibujos describan. Podemos ver, por ejemplo, la distancia que tiene que haber en una cocina entre dos mesadas enfrentadas, si hay una alacena, la altura de la alacena, si hay una ventana, si hay más de una persona usando al mismo tiempo ese espacio, el ancho de una puerta para que pase una persona con una bandeja, etc. Y a partir de medir las acciones y las relaciones entre el cuerpo y los objetos, tipificarlas y estandarizarlas, por ejemplo, definir las medidas de personas comiendo en un restaurante y las personas que trabajan moviéndose en el espacio. Pasar al segundo paso, que era elegir del catálogo provisto por la industria los elementos para incluir en el proyecto. Entonces, esta estandarización de medidas a partir del sistema DIN ponía en relación al proyecto de las obras con lo que la industria producía para abastecer a esas mismas obras. El libro se vuelve muy exhaustivo en la descripción, casi a un punto ridículo de querer estandarizar cuánto mide una fila de personas en posiciones insólitas o cuánto mide un pato de Pekín tomando la distancia entre su cola y su cabeza, que si bien podría ser un dato útil a la hora de dimensionar un cobertizo para crianza de patos, la forma de medirlo parece arbitraria. ¿Para qué nos serviría a tal medida? ¿No sería mejor medir su ocupación en planta? En fin, el intento de Neufer por establecer este nuevo y necesario cruce entre arquitectura e industria fue muy influyente en la posguerra. Unos años después, ahora en Francia, también en la posguerra, otro arquitecto, en este caso Le Corbusier, también estuvo enfocado en cómo establecer un método para asignarle medidas mínimas a las viviendas para que fueran posibles de ser producidas masivamente para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que en Alemania se desarrollaban las normas DIN, en Francia se constituyó el AFNOR, que era una asociación que determinaría las medidas estandarizadas para la producción de la industria de posguerra, que finalmente devino en las normas ISO. Le Corbusier intentó exhaustivamente ser parte de AFNOR y puso a su estudio trabajar en un proyecto para determinar un sistema de medidas que, a diferencia de Neufer, no se basaba en las medidas de las cosas que ya existían, sino que pretendía definir un sistema de medidas basado en la geometría que pudiera darle medida potencialmente a cualquier cosa. Así definía a partir de un rectángulo aureo basado en la superposición de dos cuadrados de un metro que daba lugar a un salto de medidas que se relacionaba con las medidas del cuerpo humano. Por supuesto, al igual que sucedía con Neufer, la relación con el cuerpo humano se vuelve también algo arbitraria. El hombre estándar que Le Corbusier presenta mide un metro ochenta y tres de alto. Esto definía, en base a esa estandarización, una altura para sentarse, para una baranda o para la altura del silorrazo. Este sistema modulor partía de esta relación con el cuerpo, pero podía crecer o reducirse proporcionalmente para alcanzar diversas escalas. Desde un mueble, un edificio, hasta una nueva ciudad. Si bien el plan de establecer al modulor como un nuevo sistema de medidas de Le Corbusier no prosperó, él lo utilizó en sus proyectos como un sistema regulador para encontrar la dimensión en diversas escalas. Desde conjuntos de viviendas, como en el caso del pabellón de Marsella, donde lo utilizó para establecer las medidas entre las partes. Y en este proyecto no solo se convirtió el modulor en un patrón de medida, sino que además lo dejó estampado en el hormigón como huella de esa relación entre la proporción del edificio y la de sus habitantes. Otro trabajo que me interesaba revisar es el de Alexander Klein, la Casa Funcional para una Vida sin Fricción de 1928. Klein era un funcionario, un consejero de edificación de la Sociedad Estatal para la Economía de la Construcción y la Vivienda en Berlín durante la República de Weimar, en la entreguerra. Estaba contratado como arquitecto para ocuparse de recibir y calificar los proyectos que iban a construirse dentro de los programas de vivienda de interés social masiva organizados por el Estado. Allí Klein perfeccionó un procedimiento para reconocer las propiedades de los proyectos que le presentaban, para precisar su trabajo y decidir cuál debía ser construido. Su tarea implicaba fomentar que la mayor cantidad de gente accediera a una vivienda mínima y satisfactoria, por lo que debía optimizar de alguna manera la tensión entre tamaño y relación entre recursos disponibles y costo de la construcción. La forma en que lo hizo fue a través de un método formal, intentando reducir al mínimo la vivienda, dando al mismo tiempo garantía de ciertas propiedades. Primero, evaluándolos a través de un cuestionario. Después, llevándolos a todos a la misma escala gráfica y calificando ciertas relaciones de superficie a partir de unos coeficientes que el mismo desarrolló. Así, algunos proyectos resultan seleccionados con esta evaluación. A continuación, se los somete a un método gráfico comparativo que permite elegir solo algunos, que son los que después van a decidir construirse a partir de este proceso estatal. Si nos detenemos en el desarrollo de sus pasos siguientes, hay una primera serie gráfica que analiza siempre comparativamente la menor o mayor cantidad de cruces en los recorridos de los habitantes de la casa para desplazarse por los diferentes ambientes. No es tan fácil determinar cuál podría ser la relación entre el cruce de las circulaciones y la economía o el confort. No tiene que ver tanto con imaginar el efecto de los choques entre los habitantes de la casa, sino con que la claridad de los potenciales movimientos harían que la vivienda resulte un lugar más confortable, básicamente desde un punto de vista perceptivo de cómo se habita ese lugar. Otro objeto de análisis que también gira alrededor de la previsibilidad y la claridad en la ordenación de estas viviendas es la relación entre los muebles y las paredes. En principio, algunos gráficos tratan de registrar si los espacios transitables o los espacios de uso, una vez que se descuentan las superficies recortadas por los posibles muebles que van a haber ahí, conservan una organización clara. Por ejemplo, si el espacio resulta más o menos unificado al disponer los muebles contra el perímetro o si es necesario ocupar las áreas centrales de los ambientes. Al mismo tiempo, el otro ejercicio que se usa de este material es la proyección de las sombras que arrojarían estos muebles sobre los pisos y las paredes a partir de la luz natural que proviene de las ventanas. De nuevo, la mayor cantidad y diversidad de sombras proyectadas puede afectar de alguna manera la percepción del lugar de un modo menos positivo que si las sombras se proyectaran poco o muy localizadamente. Klein estudia finalmente la relación entre los espacios habitables intentando describir qué tan continuos o discontinuos son entre sí y estos posibles recorridos secuenciables que los habitantes podrían experimentar en cada uno de los proyectos. Seguramente el material más original e interesante es el método gráfico comparativo que utiliza Klein. Se trata primero de dibujar los proyectos y probar dentro de esta propuesta ajena qué es lo que sucede si se empiezan a afectar las proporciones del proyecto en largo y en ancho y fundamentalmente ver cuáles son las situaciones óptimas para aprovechar una vivienda de determinada superficie. De su propio ejercicio con el método Klein deduce que los proyectos que funcionan mejor por lo menos en su análisis son los que tienden a estar en la diagonal del diagrama que son aquellos que mantienen una proporción más cuadrada semejante entre ancho y largo y evitan las proporciones alargadas. En relación a esto quería que repasemos algunos fragmentos del libro La casa breve historia de una idea de Vítol Ripsinsky que relata la historia de lo doméstico desde la Edad Media hasta la Contemporaneidad. En el primer capítulo, Lo íntimo y lo privado nos propone observar este espacio interior y doméstico a través de algunos retratos de la época. Vamos a leer algunas partes. Contemplemos la habitación que ilustró Alberto Durero en su famoso grabado San Jerónimo en su escritorio. El gran artista del Renacimiento siguió las convenciones de su época y no mostró a aquel sabio de principios del cristianismo en un contexto del siglo V ni en Belén donde vivió en la realidad sino en un escritorio cuyo amoblamiento era típico de la Nuremberg de Durero a principios del siglo XV. Vemos a un anciano inclinado sobre lo que está escribiendo en un rincón de una habitación. La luz entra por una gran ventana de vidrieras coronada por un arco. Contra la pared, junto a la ventana, hay un banco bajo. En él hay unos cojines con borlas. Los asientos tapizados en los cuales los cojines formaban parte integrante del asiento no aparecieron hasta 100 años después. La mesa de madera es de diseño medieval. El tablero está separado del bastidor y si se sacan un par de clavos todo se puede desmontar fácilmente cuando no se va a utilizar. Junto a la mesa hay un taburete con respaldo precursor de la silla lateral. El tablero de la mesa está vacío salvo un crucifijo, un tintero y un atril pero todo lo demás está lleno de posesiones personales. Bajo el banco ha quedado un par de zapatillas los libros colocados al azar en el banco no son muestras de descuido todavía no se han inventado las estanterías. En la pared de atrás hay un soporte para notas hechas en papel donde también se encuentran una navaja y un par de tijeras. De unos ganchos cuelgan un rosario y un cepillo de paja probablemente la alacena contiene algo de comida. En un nicho en la pared hay un recipiente con agua bendita. El único objeto decorativo de la habitación es una curiosa calabaza que cuelga del techo. Salvo los objetos alegóricos como un sombrero de peregrino una calavera y un reloj de arena no hay gran cosa que llame la atención salvo naturalmente el león domesticado del santo que dormita en primer plano. El resto de los objetos domésticos resulta conocido. De hecho, nos da la sensación de que fácilmente podríamos sentarnos en el taburete de respaldo que está desocupado y considerarnos en casa en este escritorio funcional pero no austero. En más de 400 años no es mucho lo que ha cambiado o sí Durero pintaba a una eremita de forma que resultaba natural mostrarlo trabajando solo pero en el siglo XVI era raro que alguien tuviera una habitación solo para él. Pasaron más de 100 años hasta que las habitaciones a las cuales se podía retirar uno de la visión del público empezaron a aparecer y se la llamaba las habitaciones privadas. Así, aunque el título de grabado dice que se trata de un escritorio en realidad era una habitación con múltiples usos todos ellos públicos. Pese a la calma presente en esa obra maestra el tipo de tranquilidad y de intimidad que solemos relacionar con el lugar donde trabaja un escritor habría sido imposible. Las casas estaban llenas de gente mucho más que hoy en día y la intimidad era algo desconocido. Además, las habitaciones no tenían funciones especializadas al mediodía se sacaba el atril y los residentes de la casa se sentaban a la mesa de comer. Al atardecer se desmontaba la mesa y el banco largo se convertía en un diván. Por la noche lo que ahora funcionaba como un cuarto de estar se convertía en dormitorio. Lo que sitúa al burgués en el centro de mi análisis del confort doméstico dice Ripsinsky es que al contrario del aristócrata que vivía en un castillo fortificado o el clérigo que vivía en un monasterio o el ciervo que vivía en una choza el burgués vivía en una casa. Aquí empieza nuestro examen de la casa. La casa urbana burguesa típica del siglo XIV combinaba la residencia con el trabajo. Los solares para viviendas tenían fachadas limitadas a la calle dado que la ciudad medieval fortificada tenía por fuerza una gran densidad de construcción. Aquellos edificios largos y estrechos solían tener dos pisos sobre un sótano que se utilizaba como almacén. El piso principal de la casa o por lo menos la parte que daba la calle era una tienda o si el propietario era un artesano o un lugar de trabajo. La parte residencial no consistía como cabría prever en una serie de habitaciones. Por el contrario no había más que una gran cámara que ascendía hasta el cielo raso. La gente cocinaba comía recibía y dormía en este espacio. Sin embargo los interiores de las casas medievales reconstruidas siempre parecen vacíos. La casa medieval era un lugar público y no privado. La sala estaba en constante uso para cocinar, comer, recibir invitados, hacer negocios y por la noche para dormir. Estas diferentes funciones se realizaban mediante el cambio de sitio de los muebles según se necesitara. Pero lo que sorprende acerca de las casas medievales no es la falta de muebles sino la multitud y el pulso vital que había en su interior. Aquellas casas no eran necesariamente grandes salvo que se comparasen con las chozas de los pobres pero estaban llenas de gente. Como toda esa gente vivía en una sola habitación o como máximo dos la intimidad era algo desconocido. Solo la gente excepcional ermitaños o estudiosos como San Jerónimo podían encerrarse a solas. Podemos ver en estas ilustraciones de la izquierda estas viviendas medievales abiertas al espacio público donde el trabajo lo social lo doméstico eran completamente continuos. Bueno, estos paisajes de mediados del 1500 de Peter Bruegel el Viejo vemos esas ciudades medievales que describe Ripsinsky de gran vitalidad donde los límites entre interior y exterior se desdibujan y podemos ver una descripción casi continua entre la infraestructura la materia los espacios naturales y artificiales y los cuerpos y sus acciones sobre ellos. No hay jerarquía de uno sobre el otro todo está ilustrado con la misma intensidad. O algunas escenas familiares o populares de estos interiores intensamente poblados y la descripción de la clase de equipamientos que los hogares medievales tenían para el uso de esas personas. Sigue Ripsinsky las comodidades materiales fueron mejorando lentamente pero también estaban ocurriendo otros cambios no cambios tecnológicos sino de modales y actitudes durante el siglo XVII. A la habitación principal se la llamaba sal y era un espacio grande parecido al hall inglés utilizado para comer pasar el rato y recibir a visitantes. Ya no se cocinaba en el hogar central sino en una habitación separada reservada para estos fines. Había una nueva habitación que se volvía utilizarse exclusivamente para dormir la YAM. También había cuartos secundarios conectados con el dormitorio el guard robe que no debe confundirse con el retrete inglés ya que en este caso se trataba de un guardarropas o vestidor y el cabinet o la despensa. La existencia de viviendas de alquiler aparece también y supraya un cambio que se había producido desde la edad media. Mucha gente ya no vivía y trabajaba en el mismo edificio. Aunque casi todos los tenderos, comerciantes y artesanos seguían viviendo encima de la tienda había un número cada vez mayor de ciudadanos constructores, abogados, notarios, funcionarios para los cuales la casa era exclusivamente una residencia. El resultado de esta separación era que en lo que respetaba el mundo exterior la casa se estaba convirtiendo en un lugar privado. Junto con esta privatización de la casa surgió un sentido cada vez mayor de intimidad, de identificar a la casa exclusivamente con la vida de la familia. Vemos en esta imagen de la izquierda de Vermeer de mediados del 1600 cómo aparece esta callejuela, esa transición entre la calle, el espacio público y el interior de la vivienda, el espacio privado. Y así podemos recorrer una serie de artículos donde vamos viendo una genealogía de cada uno de estos espacios que se empezaban a especializar para una acción determinada. Por ejemplo, el comedor que incluía junto con su evolución también la evolución de los rituales y los modales al comer de cada cultura. O el baño como tuvo ese pasaje de usos ligados al placer a usos ligados a la higiene y la limpieza cambiando también su condición de espacio social o más público para convertirse en uno de los espacios de mayor intimidad. O el dormitorio y la transformación de este espacio íntimo a lo largo de la historia. La aparición de la intimidad en la casa fue también resultado de otro cambio importante que estaba ocurriendo en el seno de la familia, la presencia de los hijos. La idea medieval de la familia era diferente de la nuestra en muchos sentidos, especialmente en su actitud nada sentimental hacia la infancia. No solo los hijos de los pobres trabajaban, en todas las familias a los hijos se los enviaba fuera de la casa cuando cumplían los siete años de edad. La función de este aprendizaje fuera un oficio o en una corte equivalía al papel de la educación. Esa situación empezó a cambiar en el siglo XVI cuando se amplió la educación académica formal. El confort en el sentido material seguiría sin llegar hasta el siglo XVIII al igual que el perfeccionamiento de las tecnologías como el abastecimiento de agua, la calefacción y la mejora de la subdivisión interna de la casa. Pero ya se había iniciado la transición de la casa pública feudal a la casa particular familiar. El sentimiento cada vez mayor de la intimidad doméstica tuvo tanto de invención humana como cualquier artefacto técnico. De hecho, quizás, haya sido más importante pues no solo afectó a nuestro entorno material sino también a nuestra conciencia. Vemos a la izquierda esta pintura de Peter de Hock de 1660. Aparece en el siglo XVII en los Países Bajos una novedad en el arte que tuvo que ver con que este florecimiento de la burguesía y la vida urbana junto con el calvinismo holandés que vetaba las escenas religiosas de las iglesias volcó a los pintores como en este caso Peter de Hock a que dejaran de dedicarse a pintar escenas bíblicas o retratos de la monarquía para trabajar con estas familias burguesas holandesas y comenzar a retratar una vida doméstica del ciudadano en su vida cotidiana. Aparecen en estos cuadros escenas de la vida campesina paisajes paisajes urbanos con animales con flores con bodegones de distintas clases. Y siempre en estas escenas en el centro está la mujer como eje de esta vida doméstica y va desarrollando distintas actividades interactuando con los niños o con el personal doméstico. Estas escenas de género reflejaron la creciente prosperidad de la sociedad holandesa. Podemos observar a lo largo de las distintas imágenes como los ambientes se fueron haciendo progresivamente más cómodos más opulentos y fueron cuidadosamente representados durante ese siglo. En aquellas casas no había pasillos cada habitación daba directamente a la siguiente y los arquitectos se enorgullecían de alinear todas las puertas de modo que se gozaba de una visión continua desde un extremo de la casa hasta el otro. Si vemos esta serie de cuadros siempre podemos percibir a través de las puertas y ventanas patios callejones e incluso la calle al fondo al final de la escena entendiendo que esta clase de transición específica que se daba entre la vida interior doméstica y la vida exterior o pública se daba atravesando una serie de espacios abiertos y cerrados para pasar de lo íntimo a lo público hace unos años en la FADU los arquitectos Flores y Pratt de los que ya hemos hablado realizaron un workshop que se llamó a través de la tela donde se revisaban estas pinturas holandesas y se redibujaban estas casas imaginarias del siglo XVII para esto se desarmaba la perspectiva del cuadro y se utilizaban algunos patrones de referencia como en este caso el cuerpo humano que estaba presente en las imágenes para poder darle medida a estos espacios y redibujarlos en planta Flores y Pratt como vimos en clases anteriores están muy preocupados por esta relación de medida entre sus edificios y las personas lo vimos en el edificio de terraza donde aparecían esas molduras donde las personas se podían sentar y también podemos verlo en esta pequeña casa en la ciudad de Badalona la casa en Providencia del año 2006 una casa que proyectaron para uno de sus colaboradores un carpintero con su familia sobre la que hicieron una ampliación y posteriormente que la terminaran realizan esta serie de dibujos donde registran no solo la casa y el proyecto sobre ella sino que recolectan las formas en que esta familia ocupó la casa una vez que fue terminada dibujando con la misma intensidad los muros las escaleras las ventanas los equipamientos fijos hasta aquí todas las cosas que los arquitectos proyectamos pero también dibujan muebles no cualquier mueble que serviría en un plano de referencia para tener una escala sino efectivamente los muebles que los habitantes pusieron y usaron en esa casa las personas y las formas de ocupación los movimientos la apertura de las puertas la posición de los objetos y los cuerpos en acción y si subimos al primer piso donde están los dormitorios a través de esta escalera central y vemos dibujada la vegetación a los hijos jugando en el piso desarmando ese límite entre el dormitorio y el pasillo de circulación vemos también el interior de los muebles con sus objetos y pertenencias vemos a los habitantes haciendo algunas acciones cotidianas registradas en estas fotografías y el redibujo de estas acciones en planta acciones que sabemos que son efímeras que no permanecen en el tiempo como lo hacen los muros las escaleras y las barandas pero nos permiten a partir del registro imaginar de qué manera estos espacios pueden ser ocupados y también transformados en 1997 la arquitecta Sarah Wiggler-Sworth realizó esta serie de dibujos llamados Desorden Creciente en una Mesa de Comedor que describen los rituales de comer que se desarrollan en el plano de la mesa del comedor y que para ellas son similares a los rituales de la vida doméstica estos dibujos describen una mesa de comedor antes durante y después de una comida y explora cómo se puede comparar la relación entre los movimientos de los comensales alrededor de una mesa con las interacciones entre los ocupantes en un hogar sin dibujar a los cuerpos sino solamente la huella material de sus movimientos a través de dibujar todas las posiciones que adquieren los objetos a partir del desplazamiento de las personas interactuando con ellos y ver de qué manera la acción de estas personas sobre los objetos termina reconfigurando o transformando esa escena inicial otro ejemplo que me interesaba mostrarles es de en este caso Natalija Subotinsic que ella dibuja redibuja la oficina de Sigmund Freud en Viena ella hace un análisis muy interesante sobre la oficina de Freud y la relación con sus teorías y prácticas investigó cómo Freud dispuso las habitaciones en las que vivió y trabajó durante varios periodos de su vida profesional incluida esta que es la más famosa que es la oficina en Viena su casa y oficina entre 1891 y 1938 además de construir estos dibujos muy detallados del consultorio donde Freud se reunía con sus pacientes también estudió cómo organizaba cuidadosa y muy conscientemente la disposición de los muebles y de su gran colección de antigüedades ella revela que los cambios más importantes en el desarrollo de las teorías del psicoanálisis de Freud estuvieron directamente precedidos o seguidos por alteraciones físicas y espaciales que hizo en su oficina volvamos entonces a esta planta que veíamos la semana pasada donde Mies Van der Rohe proyecta una casa rural y define con extrema precisión la medida y posición de cada una de sus partes salvo por el dibujo de la escalera y teniendo un ojo bastante entrenado que nos permitiría saber la distancia estándar entre escalones no hay en el dibujo signos de la escala de este edificio podría ser el detalle de una pieza metálica o una ciudad sin embargo en él están todas las instrucciones necesarias para construir este espacio que como veíamos en las clases anteriores Mies podía imaginar no solo en su dimensión espacial sino también en su dimensión perceptiva puede imaginar la interacción del movimiento de las personas con los materiales los reflejos etcétera ¿para qué entonces intentar dibujar al habitar? ¿para qué intentar traducir a una convención o a un sistema de notación algo que no es material? Stan Allen dice que si bien los arquitectos trabajamos a partir de sistemas de convenciones hay algo en la forma de dibujar de cada uno que diferencia a cada arquitecto y se traslada a la forma de sus edificios quería para terminar repasar algunos dibujos de arquitectos japoneses muy contemporáneos empezando por estos dibujos de Uso Nishiyama un arquitecto investigador japonés de mediados del siglo pasado Nishiyama es considerado un pionero en la investigación científica sobre la vivienda y realizaba estos registros de la forma del habitar japonés detallando en estas plantas perspectivadas donde aparecen las formas de ocupación de las viviendas del Japón de mediados del siglo pasado Estos estudios de vivienda de Nishiyama se basaban en un gran volumen de cuestionarios ilustraciones y fotografías que acumuló gracias a un cuidadoso trabajo de campo y su investigación se basaba en la observación el registro y el dibujo de las viviendas de la posguerra en Japón para después poder realizar una transformación en la producción de vivienda parte de esta práctica del dibujo tan ilustrativa está muy relacionada con la tradición japonesa del manga directamente esta tradición la podemos seguir en los dibujos de Atelier Bougou vemos por ejemplo en el libro Grafic Anatomy donde presentan sus proyectos en estos dibujos que registran con idéntica atención el detalle técnico de las envolventes de esta serie de paneles de madera y sus elementos los equipamientos y la relación entre estas infraestructuras y los habitantes o estos proyectos de Zaná donde no solo la forma de dibujar es novedosa sino también la forma de proyectar estos espacios habitables donde el interior y el exterior se mezclan donde lo que define los espacios no es una jerarquía o una forma determinada sino las acciones que en ellos podrían suceder los usos están indeterminados y los lados de sociabilidad e intimidad se ponen en crisis y el espacio exterior pasa a ser parte del espacio privado y doméstico lo natural y lo artificial se entrecruzan con usos nuevos e inesperados algo similar sucede en la casa NA de So Fujimoto que se presenta como una infraestructura capaz de ser ocupada por sus usuarios casi como ese árbol que dibuja para presentar el proyecto donde los cuerpos se van acomodando entre las ramas en esta casa los usos no están predefinidos y la medida de los espacios permite estar parado sentado recostado y usar todas las superficies no solo en las fotografías y en los dibujos de Fujimoto aparece la figura humana sino también en estas maquetas donde hemos construido con igual detalle el equipamiento los objetos y las personas Junia Ishigami hace esta otra clase de dibujos donde aparece con mucha intensidad la interacción de los espacios con la vegetación construyendo paisajes interiores donde la naturaleza es parte de lo que se proyecta se registra y se dibuja y se dibuja no solo la vegetación sino la interacción de la vivienda con el ambiente la forma en que entra la luz el aire o las visuales que se tienen desde adentro hacia afuera y finalmente este este proyecto de Ishigami para el jardín botánico ArtBiotop donde se mueve un bosque de árboles existentes se replanta y se produce este nuevo parque y para hacer esa acción se produce un catálogo donde se registran las especies su forma su altura sus raíces con precisión casi de un detalle constructivo y se producen también esta otra clase de dibujos más pictóricos donde se registran texturas coloraciones materiales que permiten describir a partir de los dibujos una atmósfera y que finalmente la vemos en las fotos del parque terminado vamos a terminar este curso con la última parte del trabajo práctico que se llama habitar vamos a realizar una nueva capa sobre este dibujo que venimos haciendo progresivamente registrando ahora estas nuevas atenciones que surgen a partir de lo que comentamos en la clase sobre el conjunto de hoja 1 más hoja 2 posicionar una nueva hoja de papel calco y continuar dibujando un nuevo conjunto de líneas que permitan determinar las huellas de las formas del habitar en la casa comenzando por los muebles y el equipamiento su medida posición y organización y la relación con su medio formas de acceder luz natural artificial vistas descripción del paisaje inmediato considerar hacer incluir esta información es necesario completar el registro de la etapa 01 geometría las líneas registradas alcanzan para posicionar todos los elementos nuevos o necesitamos incluir más líneas en la hoja 1 este dibujo se realizará en lápiz verde en este caso podemos incluir una escala de tonos y se registrará fotográficamente al finalizar la clase se cargará el avance de la consigna 3 a través de Google Classroom y antes de comenzar la clase 4 se cargará la versión revisada esta es la última clase teórica de este curso así que les deseo a todos mucha suerte en lo que continúa del curso de ingreso y nos vemos en las próximas clases muchas gracias